¡Sí! ¡Hija! ¡Lo primero! Volvimos a una nueva edición de Desmintiendo TikToks. Estuvimos recibiendo bastantes mensajes de nuestros seguidores que nos mandaron ciertos TikToks para desmentir. El primero es este. ¡Oh my God! Este lo vi y lo quiero hacer, me muero por hacerlo. ¡Mirá cómo baila! ¡Baila el muñequito! Materiales. Un plato, no para comer. Una cuchara, tampoco para comer. Un agua, no para comer. Voy a hacer una personita. ¡Ahí está! ¡Mi personita! ¡Rescataste, barrilete! Y la vamos a hacer revivir. ¡Ahí se está! Creo que tenés que esperar a que se seque un poquitito más. ¡Se murió! ¡Round 2! ¡Esperá, esperá, esperá! ¿Qué? Pero si lo secamos no se va a levantar. ¿Ahí te gusta? ¡Ay, tengo miedo! ¿Te gusta? ¡Preparado! ¿Qué le pasa? ¡Sí! ¡Hija! ¡Se decapitó! Funciona a medias. Es malísimo este TikTok. Ahora van a ver que el mío sí funciona. Vamos a ver. No puedo creer. Miren el tiburón de Vero. El tiburón de Vero. ¡Tiburón sí! ¡Uh, jajá! Dale, Vero. ¡Vero, no se despega! Tiene que vivir. ¡Ay, ay, ay! Falta esa parte. ¡No! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Malísimo! Dilo tu yo, Vero. Hemos cifra, favor. ¡Siguiente TikTok! Lo único que necesitamos es una moneda, el teléfono y una cinta. para que no se despegue la moneda. Sí, esto no se ve en el video, pero suponemos que para que la moneda no se mueva, hay que pegarla. Y voy a sacrificar mi teléfono. Espero que no vuele. Tenemos ahí. Vamos a poner para dibujar. ¡Tengo miedo, por favor! Bueno, cualquier cosa. No, cualquier cosa nada. Dale. ¡Ey, ey, ey, ey! No es mala. Ese fue el intento de Vero. Abre el mío. ¡Ay, el mío fue mejor! Hemos sido nefastados. O sea, funciona... ¿Sabes qué? Para para bar. Bar. Yo te quiero decir una cosa. Hay un bar. Porque si volvemos a poner el video del TikTok, quiero que todos miren que el teléfono no lo está girando arriba de una mesa, sino que lo está girando arriba de una mesa de tejo. Entonces me hace creer que por eso gira tan rápido. Entonces es un truco engañoso. Funciona. Pero si girarían más, funcionaría mejor. Entonces... Hemos sido engañados. Es verdad. Nunca mejor dicho. Nos engañaron. Verdad, o mentira. Bueno, lo que tenemos que hacer es arrancarle la cabeza a los bósforos. Sí, te ayudo. Decapitarles. Bueno, metemos la cabecita dentro del agua. No importa cómo. Uy, eso es... ¿Qué? Y después tenemos que apretar supuestamente... No... No tiene sentido. Tiene que chupar. Si tapamos ahí. Bueno, gente, no estuvo funcionando. Estuvimos probando detrás de cámara. Vamos a sacarle más agua. Porque tiene que funcionar. Si no, nos han visto las caras en ese video. O para mí, que hacía algo. O sea, que... No sé cómo va a mentir, pero eso... Parecía tan lógico, pero ahora como que súper ilógico. No, no funciona más, puta. Ya, pero... Hemos sido engañados. Y queda así engañado. Engañado. Siguiente TikTok. Y esta vez nos trae lo que nos compete, lo que nos junta en este momento. Es el Battle Challenge. Para mí es volar. ¿Cuánto que para mí es verdad? Ahí está. Entró, entró, entró. Vamos a ver si es verdad que podemos ganar con agua y sal. Cae, se cae. O sea, hace que se caiga más. Para mí tiene mucha agua. Vamos a sacar un poquito más de agua. Espera, di lo tuyo. Dilo que a otra. Hemos sido empatrado. ¡Qué fasto! En el siguiente TikTok vamos a usar espuma por la boca en una toalla. Y Guille nos va a mostrar el tutorial ¿Viste como ya se le pegó el acento argentino Que dice todo allá? Muy bien, pero Así que acá tenemos una detergente Vamos a echar un poquito, un poquito, un poquito Ahí para no abusar ¿Y ahí? Le vamos a echar H2O Agua Ahí, un poquito ¡Lo primero! ¡Guau! ¡Sí! Esto tiene que ser infernal Dale, 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 dale ¡Sí! ¡Guau! Nadie nos estafó, hemos ganado El TikTok es... ¡Verdadero! Real, real, verdadero, real Oh, madafuck, you, el En este momento, en Wombla estamos haciendo un video Esto es real, yo te lo voy a contar ¡Séguime en Instagram! ¡Yeah! Y bueno, bros, llegamos al final del video Nos vieron la cara Sí, me siento estafado Me siento... Me siento... Me siento... Me siento... Bueno, gente, mándenos TikToks que crean que podemos desmentir y no... No sé, no pasar vergüenza Comenten, den like, sigan la página de Wombla Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Hasta la próxima! ¡Siepire! ¡Siepire! ¡Siepire!